hola amante este el tenis que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí en el tenis elbow manager 2 sí para cargar el juego para continuar de hecho ya que vamos a ver vamos a recorrer así hace tela de tiempo en hace tela de tiempo que no continuó ya sabéis que está este modo carrera pues lo he estado haciendo en directo lo estuve haciendo en directo hace ya un par de meses por ahí y bueno lo dejado aparcado pero vamos a continuar en esta ocasión un vídeo normal y corriente sin directo ya quizás el siguiente lo haga en directo ya veremos en fin jugadores entrenados por supuesto vamos a verlo tenemos aquí andrés rublet increíble pero bueno esto que es pero te vamos a cargar juego por favor gladiador este es el nuestro este es el nuestro y las partidas cargadas es el día 31 así que imagino que será esta de aquí imagino yo es que normalmente suelo cargar aire o sea guardarlo en aire y aquí estamos ahora sí ahora sí que estamos este es nuestro personaje yo este es vámonos con esa raqueta guapa vale pues fijaos mejoramos un montón recordemos que todavía tenemos 15 años es increíble llamo ya me dimos 170 y lo increíble también y vamos a ver por supuesto el calendario que tenemos de momento lo que tenemos por aquí es que estamos empezando el nuevo año por así decirlo 2014 y y que y que y tenemos alguna cosilla por aquí pues por ejemplo tenemos el challenger este pero hacia priori bueno no estamos terminando todavía el año todavía quedan unas cuantas semanas hasta la 51 no sé por qué a mí se me ha ido la olla en fin nos estamos preparando para que vamos a recordar un poquito a ver estamos en la semana 31 como digo y tenemos aquí torneos como este de aquí el challenger de gramado en brasil 37.000 no está nada mal a ver podemos entrar directamente en este challenger y tenemos unas cuantas semanas no venga pues vamos a entrenar vamos a entrenar un poquito vamos a irnos para allá en cuanto al auspiciador que tenemos por aquí impuesto está el sueldo semanal 481 y bueno por alcanzar objetivo tal vale de momento bien vámonos que nos vamos directamente a entrenar claro que sí tenemos 42 horas de entrenamiento así que vamos a recordar un poquito por ejemplo el mejorar todo podemos darle a todo y ya está ahora de entrenamiento pasamos a la siguiente semana bien perfecto y vamos a ver aquí que tocamos no tenemos que mejorar un poquito todo pero sobre todo tenemos bastante experiencia y podríamos irnos directamente y entrenar lo mental quizás no vamos a darle y fijaos hemos mejorado y lo mental bastante considerablemente hemos bajado la experiencia por supuesto podemos mejorar el servicio no yo creo que es especial recordemos que si mejoramos tiene un conjunto de ramas por ejemplo volea no estaría mal vamos a dedicarle 12 horas a la volea ok a tope vamos a dedicarle también un poquito más de descanso tras 12 horas porque no ahí está y pasamos a la siguiente semana vamos allá no queremos lesionarnos en que ya me les viene yo sólo madre mía que recuerdos vale vamos a trabajar aquí un poquito también vamos a dedicarle 12 horas por ejemplo vivir ok sobre todo otro poquito vamos a dedicarle aquí otras 12 horas también ahí está poco a poco que más que más que más que más aquí deberíamos descansar un poco en que bolea deberíamos mejorarla incluso un poquito más el especial también deberíamos mejorarlo vamos a darle 6 vamos a descansar ahora a tope lo máximo así que venga ok estupendo pasamos la siguiente semana vamos a descansar un poco porque ojo cuidado no ojo cuidado ojo cuidado 78 vale luego el especial como digo vamos a seguir mejorándolo un poquito más el drop shop es que está ya al máximo pero bueno vamos a darle 18 horas siempre al loco porque no venga me gusta que más tenemos por aquí estamos la semana 34 y el torneo está en la semana 39 así que aquí tenemos que tener ya cuidadito vamos a darle un poquito de que vamos a hacer más concretos ahora con lo que queremos por ejemplo un poquito de velocidad podríamos que entrenamiento de piernas quizás unas 10 horas creo que son demasiadas unas 6 por ejemplo ok y lo demás vamos a darle a yoga por ejemplo que también estaría bien a lo a los novak yokovic no que creo que hace bastante yoga y demás pasamos a la siguiente semana nos recuperamos un poco todavía queda dos semanas venga bien 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 todavía estamos bastante bien vamos a mejorar aquí por ejemplo la consistencia del drive vamos a ponerle siete horas hay a tope con la consistencia y el revés lo mismo vamos a ponerle 8 ahí está perfecto pues que más que más que más haríamos seguiríamos con la volea vamos a descansar un poco unas 14 horas venga vamos a darle luego que podemos hacer aquí consistencia y potencia del servicio podríamos mejorar todo esto y trabajar unas 6 horas 5 por ejemplo venga porque no y todo lo demás descanso ok pasamos a la siguiente semana y ojo cuidado que se acerca ya la semana 39 a ver qué hacemos aquí el tres pin se puede cambiar y tal creo pero él no sé de momento el spin no no se lo voy a poner muy fuerte que yo sepa la verdad que más podríamos hacer pues venga el rally otra vez todo un poco 16 horas vale me gusta vivir vamos a hacer un poquito de yoga también unas 4 5 6 6 horas venga porque no y de volea seguimos con la volea seguimos con que con devolución alcance contraataque que todo esto que me da un poco igual en me da un poco igual que tal si grabamos aquí un poco no le grabamos grabamos mejor en el próximo día vamos a entrenar piernas 10 horas boom vamos a entrenar también natación trotar trotar por ejemplo otras 10 horas vamos a poner 7 bien y vamos a descansar ahora sí ok vale pues terminamos de descansar vamos a seguir aquí descansando un poquito más no descansar aquí 16 horas boom deberíamos descansar todavía más así deberíamos descansar todavía más pero bueno aquí vamos a bajar a 6 ok y aquí por ejemplo vamos a darle otro poquito de yoga madre mía madre mía esto se complica esto se complica más calzar las 15 bien y vamos a meterle un poco de rally vamos a meterle cuánto vamos a meterle 12 horas por ejemplo yo creo que está bien no para mantener todo 12 orillas luego por aquí un poquito de pesas también estaría bien vamos a meterle cuánta te metemos 8 boom y ahora que tenemos 22 horas y en la siguiente semana nos largamos así que creo que deberíamos ya descansar bastante así que vamos a darle cuatro horas de yoga por ejemplo y todo lo demás descanso tío todo lo demás descanso 96 por va esto esto estupendo hombre nos largamos y nos vamos a gramado ok pues vamos a darle tenemos el dinero super negativo y empezamos por aquí contra mira está y carvales baena aquí o que de hecho jugamos contra él así que bueno vamos a empezar con un partido bastante complicadete no venga vamos a ello vamos a ello uff hace tiempo en que no juego o sea sólo digo eso hace bastante pero bastante tiempo que no juego vale tenemos seis horas de entrenamiento que podríamos hacer podríamos que podríamos hacer mental y descansar tío qué cojones bueno podemos entrenar no 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 descansamos todo al completo ya está estamos estupendamente y perfecto hecho vale aquí lo tenemos 20 años un 83 nivel junior pero es un nivel 10 ojo cuidado en que esto es ojo cuidado en que lo que no sé es el set no sé si será 2 a 1 tengo miedo vamos a jugarlo y vamos a ver qué pasa tiene una potencia de drive ojo cuidado en que esta gente y yo esto no lo ganó esto no lo ganó vamos a tener que centrarnos uff chaval no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada tío venga va 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 madre mía como se nota que hemos crecido también te digo joder qué buena un saque ahí abierto listado bastante decente que el spin entonces el top spin va a decir el spin tengo que que mejorarlo también buena buenísima y hemos apretado un poco y se le dificulta vale vámonos tenemos ahí el 15 tengo miedo porque no tengo ni idea a cuántos juegos son no sé si es a 1 a 2 a 7 no así de no tendrá que ser a 2 creo no uff el miedo pablo uff el miedo lo que hace a madre mía lo que hace el miedo tú no puedo jugar así de miedoso así no así no así no así no se puede jugar de medio de miedoso me cago en todo vale tenemos que sacar nosotros sacamos ganamos venga va hemos mejorado un poco la bolet madre mía el saque igual deberíamos sacar mejores venga va bien me ha entrado vale cortita tranquilidad joder colega menos mal que basa va fuera vámonos vamos a alegrarnos vamos a celebrar los puntos porque tenemos aquí un partido bastante bastante complejo vamos allá buenísima a ti el contrapié vale 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 lo dicho en un partido complejo bueno qué haces pablo tío qué haces colega qué haces bien 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 vámonos vamos allá vamos allá llegamos guay no pasa nada el contrapié no hemos colocado ahí un poquito mal bien se queda otra vámonos los celebramos claro que sí errores no forzados también se agradecen un montón enormemente de hecho apretamos ahí un poquito y genial uno igual ese uno iguales vale bien 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 esto realmente me viene bien en uno iguales porque así hay más peloteo y bueno me alegro de no haber sido eliminado ya no sabes está empezando a jugar mal en ojo cuidado si se empieza a subir el estrés vale a 170 el saque buena y yo vaya vaya con deje a ver qué hago ahí sabes a ver qué hago ahí pues ponerse la más complicada porque si se la dejó así me revienta me cago en todo y si se la pongo un poquito más complicada se me va bien vámonos en paralelo dentro que cabe buena vámonos vale bien bien resistencia gente resistencia a devolver puntos a devolver puntos vamos a intentar devolver puntos y que falle el contrario obviamente si se los devolvemos y son golpes muy malos pues lo más lógico es que nos reviente se nos había quedado un poquito larga bien larga del cuerpo pero hemos podido vale de momento creo que estoy con la jugabilidad más o menos fácil si no me equivoco en paralelo buena también y ahí me intenta pillar el contrapié tengo que estar más atento a eso porque no puedo no puedo volver al centro de la pista porque si no el contrapié es letal vale ojo cuidado a muy bien vámonos vámonos vale no estoy golpeando del todo bien la verdad no me estoy colocando para nada bien pero bueno son cositas que habrá que mejorar poco a poco poco a poco joder madre mía apretado ahí fuerte creía que iba a optar por el paralelo al final pero ya hemos visto de que no al menos hemos roto su saque lo cual es una muy buena noticia buenísima esa intenta y el paralelo pero era muy complicado la verdad así que venga vamos a ello bien otra vez lo intenta en ocasiones como esta me alegro que la red por los lados esté más alta venga vámonos uff uff casi tío casi la pillamos porque me ha pillado ahí un poquito de contrapié un poco lamentable pero bueno vamos a asegurar el saque por supuesto ahí está se la jugó pues hemos ganado hemos ganado tío no me lo esperaba vale pues ronda 2 ronda 2 contra chulte ni idea vamos a ello a jugarlo 9 horitas vale vamos a mejorar un poquito el tema de la de que mejorar la que la precisión la que no sé qué mejorar vamos a mejorar esto un poco vamos a trabajar aquí 4 horas ok y las 5 horas para descansar colega perfecto y así mejoramos un poquito madre mía tú eres chico ¿no? 1.95 así que vamos a ello mejor de un set yo creo que es ganar 2 vale es boleador así que esto va a ser gracioso ya sabéis que me cuesta bastante los boleadores es lentillo así que ante algún globo o algo podríamos verlo también tiene poca fuerza y bueno el drive también tiene muy poca la bolea tampoco es que sea algo increíble y el smash tampoco y el servicio está así o sea deberíamos ganarle dentro de lo que cabe lo que pasa que ya sabéis que si sube a ver no es muy rápido ¿no? tenemos que estar tenemos que estar acertados con esos passing sería lo importante así que en el segundo quizás puedo apretar un poco más paralelo bueno paralelo lo que vendría siendo paralelo no vale Pablo los globos están paralelo vale vemos que es zurdo así que ojo cuidado porque si se la quiere echar al revés hay que echársela para la izquierda lógicamente vale haber subido ahora tío que te hacía esta hola chaval como se me ha ido colega como se me ha ido tú no problema venga va ajustando un poco no buena 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 joder Pablo al centro todo el rato no vale buena defensa nada tío menos mal que has fallado puf 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 no estoy no estoy preciso no me siento yo vámonos que mal no te puedes colocar así de mal tío no te puedes colocar así es que ya venga va 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 de momento 40-15 se puede llegas a subir ahí te hago eso vámonos vale a ver es lento si angulamos un poco realmente no llega de un lado a otro o sea que dentro que cabe bien y además si está fallando el primer saque que de todas formas es a 138 es un saque bastante lento como veis no es capaz de aguantar los golpes que van un poquito más rápido así que venga vamos a aprovechar eso que nota no sé cómo ha llegado ahí la verdad menos mal se ha estirado pero al final bueno no le ha podido dar del todo bien buenísima buenísima también al revés que cuesta más vámonos globaco globaco gente globaco pues al final hemos ganado el primero quien apostaba por eso prácticamente nadie pero ahí hemos estado espérate que que igual hago doble falta no sabía sabía porque he hecho el saque entre comillas fuerte y ahora lo estoy haciendo débil pero bueno buenísima joder eso tiene que ser eso tiene que ser bien bien golpeado ahí buena vámonos el tío este realmente es que es malo o sea vale se me queda ahí un poquito venga va buena buenísima bueno el globo no está mal y ahí como he podido darle es que me coloco mal tío me estoy colocando bastante mal ese es el problema buenísima vamos que suerte ahí suerte ahí eh que suerte ahí venga va eh un saque volea fácil fácil vámonos hemos terminado en su terreno con saque volea todo vacilón vale que jugamos contra cuester horof muy bien no sé ni quién es pero vale Dimitrov quién es es que no es Grigor Dimitrov será un hermano o algo no sé si Grigor Dimitrov tiene hermanos vale semana 39 seguimos obviamente en la misma semana horas de entrenamiento 3 eh nada vamos con el yoga ya está y finalmente jugamos contra este tío voy western hor o western off eh un 85 vale todo tipo ok 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 se le ve que el drive lo domina bastante muy preciso velocidad rápido fuerza bastante saque preciso dentro que cabe devolución bastante hace globos también bien buena volea o sea que ojo cuidado con este tío ojo cuidado porque podemos tener problemas en cuanto a mi personaje por cierto posibilidad de elección nada así que venga vamos a ello todavía estamos en modo manco todavía estamos en modo manco y menos mal porque con el tiempo que llevo sin jugar como para esa derecha se le escapa pero ya hemos visto que ha intentado ser bastante bastante preciso vamos a hacerle un amaguito de que subo de que no uff que mal en realidad buena esa vale se le ha quedado venga Pablo va 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 tenemos que jugar un poquito mejor todavía todavía se puede mejorar esa invertida ha estado así una mierda y esa me cago en todo Pablo venga va centra céntrate buenísima vale perfecto vámonos venga tenemos la ventaja así que guay perfecto va a llegar deberíamos haber apretado vale menos mal iba a apretar esta bola ya iba a apretarla iba a apretarla porque sube el nota pues toma para que subas lo he visto ahí de refilón y he podido hacer un golpe fuerte si sube lo voy a reventar lo voy a reventar al nota este vámonos buen golpe ahí mal mal no deberíamos haber insistido ahí deberíamos haber cambiado de de golpe pero bueno ay que lástima tío vale bien bien jugado bien jugado me he hecho un buen contrapié dentro de lo que cabe yo no he llegado bien vale que haces pablo colócate joder colócate tío fuera 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 clarísima vámonos no tenemos ojo de halcón en este juego como ya sabéis buena buenísima 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 joder ahora sí ya lo estoy pillando ya lo estoy pillando un poquito bien colocado claro así también vamos a intentar hacemos un federer vale tampoco bueno dentro que cabe ha funcionado un poquito se la hemos devuelto bastante rápida no ha tenido esos reflejos para devolverla tan bien era complicada también ese paralelo y aquí se nos ha ido tío aquí simplemente quería meterla y se nos ha quedado un poquito baja lástima venga vamos fuera vamos a ello esta vez no voy a hacer tonterías porque igual se lo espera oh 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 vale no pasa nada no problema vamos a ello buen saque hola chaval hola chaval demasiado cerca de la pelota le he dado alguna vez se me acerco demasiado buen saque también y fallo eso tío estaría bien que el muñeco se pudiera poner más o menos esa la he visto yo bastante dentro amigo amigo bueno tres bolas vamos la primera salvada vamos a ello la segunda salvada buenísima buenísima es un grande vale espérate que se huele la doble falta también vamos a hacer un saque flojito de estos ahí está mierda me ha votado doble tío venga va noo como se me ha ido tanto tío pues 2-1 tío que liada máxima liada máxima tenemos que romper o si no nos largamos de este challenger y se acabó joder y se acabó lo que se daba gente venga va vamos a ello buena buenísima me cago en su prima vámonos estaba ya demasiado cerca de la de la red uff guau chaval increíble buen saque buen saque buen maldito saque venga va eh ha sido dentro creía que era mala buenísima hijo de fruta chaval hijo de fruta tío será brócoli venga va buena ahí al revés molesta y pilla esta no hace falta no hace falta que la pille porque ha ido fuera ay bueno pues ha estado bien nos volvemos a Andorra ok ok dos mil y pico por auspiciador vale han alcanzado los objetivos dispuestos por toda mira perfecto no lo sabía yo que había alcanzado eso vamos a ver también ordenamiento siguiente torneo no planificado vamos a planificarlo por supuesto de momento estamos en challenger porque no nos da no nos da los puntos o sea vamos a salir un momentito de aquí vamos a ver aquí el info de ranking y demás estamos en 304 cuánto hemos aumentado tres posiciones pero yo creo que deberíamos aumentar quizás incluso más no o no no lo sé la verdad vamos a ver entonces el tema del calendario por supuesto y vamos a ver cuál podríamos hacer ahora hemos hecho el de aquí el de Brasil de cemento yo a mí me gustaría seguir en cemento la verdad y podemos irnos aquí yo creo que no nos van a dejar no tu ranking probablemente no sea lo suficientemente alto vale vamos a pasar una semana pues aquí podemos jugar no tampoco me lo imaginaba los que están en verde si imagino exacto y los que están en rojo menos todavía entiendo cómo funciona esto vale esto está muy guay o sea los que están en verde es que directamente puedo jugarlos que guay que guay tío vale pues tenemos este de 37.000 en Canadá está algo lejos la verdad nos va a pillar bastante dinero pero venga vamos a jugarlo ya como ya el siguiente rapiduti dentro que cabe y vamos a entrenar un poquito vamos con vamos con que a ver tenemos 12 horas vamos a dedicarle a estas 12 horas que le dedicamos tío no sé le dedicamos un poquito más de servicio vamos a dedicarle 9 8 boom y lo demás descanso venga ok perfecto pasamos a la siguiente semana y fijaos aquí vemos el ranking que hemos aumentado al final hemos ganado 13 puntos en la carrera y ranking en la carrera ahora estamos el 245 tanto no no seremos el el 290 entiendo el ranking individual será el 245 premio mil y pico impuestos tal premio en la carrera bastante poco de momento pero es lo que hay vale vamos a ver ahora con más detalle donde estamos 290 hemos aumentado 14 puestos torneo hemos jugado 8 los demás llevan jugado muchísimos más torneos pero nosotros estamos haciendo mejores puntuaciones o nuestros torneos son más importantes no también así que bueno una de las cosas por ejemplo de la nueva generación es que yo que sé si Paz Dominic Team Medvedev juegan muchísimos torneos pero muchísimos vale en comparación con Nadal o Djokovic y aún así están por debajo de estos vale no sé por qué me he metido ahí vamos a lo mismo y vamos a ver otra vez el calendario porque como ahora hemos aumentado quizás podríamos también jugar en algún otro sitio de momento nos vamos a mantener podríamos jugar en México nos lo vamos a mantener a ver si podemos jugar algún torneo un poquito más importante o sea un challenger un poquito de level 2 por así decirlo y así poder ganar un poquito más de dinero y puntos y todo el rollo así que venga vamos a nuestro entrenamiento el auspiciador por cierto todavía quedan 5 semanas de 26 no entiendo y vamos a ello venga va que tenemos por aquí que tenemos aquí para mejorar pues lo primero es que todo esto está vacío así que vamos a meterle vamos a meterle volea en este caso le metemos volea y servicio venga saque red vamos a poner aquí vamos a poner aquí servicio vamos a ponerle 10 horas por ejemplo boom y vamos a ponerle también vamos a ponerle que 16 horas de volea y tal venga va me convence boom vamos a ponerle también un poquito yoga unas 4 por ejemplo si 4 estaría bien boom y ahora unas 12 de descanso boom y esto ya lo guardamos vale lo he soy gil y tonto no si no lo he no lo he guardado si es que no he empezado a grabarlo bueno da igual no pasa nada está bien no problema vamos a darle ahora por cierto semana 41 y es la semana 44 así que ojo cuidado vamos a mejorar todo un poco bing perfecto pasamos a la siguiente semana tenemos que descansar tenemos que descansar a tope así que vamos a dedicarle 16 horas a descansar y un poquito más a esto vamos a dedicarle 6 bing y seguimos descansando un poquito de yoga por ejemplo 5 horas venga me gusta otras 5 horas a que a que podríamos darle a esto por ejemplo o se lo hacemos en el próximo no lo se a ver vamos a probar esto 2 horas concentración tal es un total de 18 horas así que bueno vamos a pasar pasamos o no pasamos bueno voy a intentar a ver si se puede bing se ha podido más o menos 0 pasamos a la siguiente semana 43 y aquí sí que tenemos que tener cuidado aquí sí que tenemos que tener cuidado vamos a dedicarle a esto 12 horas bing perfecto vamos a dedicarle también a trotar aquí a que hacemos tío fuerza venga pesas vamos a dedicarle 5 horas 4 vale yoga otro poquito venga va es que nos desgastamos muy rápido y luego un poquito de velocidad para la velocidad que tendríamos que hacer trotar no entiendo vamos a trotar entonces vamos a dedicarle 6 bing y las 16 horas vamos a dedicarla a descansar borbón 88 más la siguiente semana el viaje y tal vamos a ello jugamos donde estamos estamos me ha asustado vale Djokovic no sé quién coño es este es el hermano o quién Marco Djokovic me suele mucho Marco Djokovic bueno entiendo que es real el tenista Petrov por aquí qué más hay bueno pues no lo sé por aquí arriba tal nosotros somos el número 4 he visto aquí a Petrov Sissipan el hermano Petrov creo que era vale pues venga vamos a ello vamos a ello jugamos contra Djokovic se podría llamar así el título se podría llamar así el título vamos a dedicarle descanso a todo o sea vamos a darle un poquito de yoga por supuesto unas 4 un bin y lo demás descanso máximo máximo descanso para cuidarnos de la lesión y demás ok hecho vamos a ello aquí está un 89 velocidad tonicidad potencia de drive y la precisión vale bueno ahí está vamos a ello el nota es vale ok 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 vamos a ello uh bonita pista me gusta red vale ojo cuidado que subía el nota el saque muy flojito por cierto muy muy flojito vale estamos ante un sacador bueno ante alguien que saca muy flojito así que nos metemos en la línea de fondo y a este a ver si lo ganamos rápido a ver si ganamos rápido a Djokovic estaría madre mía estaría bastante guay buenísima esa muy bien y así mira tenemos a alguien fácil dentro que cabe también es verdad que nosotros somos el número 4 favorito es normal que tengamos a alguien fácil en la primera ronda estaría guay tener algún buy ¿no? pero en fin también es verdad que estamos ante un challenge buena esa ah ha llegado se ha estirado el crack pero no lo suficiente creía que no llegaba la verdad venga vamos a ello 40 vámonos buenísima esa ahí como hemos podido darle globito para defendernos el paralelo buscándolo más ángulo y bueno comete el error al contrario pero complicado tenemos que hacerlo mucho mejor nosotros también pero bueno me voy colocando algo mejor eso también también hay que decirlo las cosas como son buena uff esa red vamos a pedir perdón pero realmente la ha beneficiado a él más que a mí creo yo pero bueno vamos a ver ese saque me gustaría mejorar el saque un poquito la verdad las cosas como son buen ángulo buen ángulo ¿lo ves? ya ya estamos calentitos ya estamos calentitos calentitos tío que rico los churros tío las porras y esa madre mía buenísima se nos ha ido un poquito bueno no pasa nada no nos enfadamos mentalidad sana vamos a ello buscamos el contrapié lo hemos encontrado guay 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 tenemos que ganar un poquito de joder el primer saque me está me está fastidiando el primer saque subimos buenísima una bola muy lenta el paralelo ese así que bueno fácil ronda número 2 contra no sé quién eres tío coreano ¿no? entiendo vamos a ello vamos a ello vamos a darle a descansar como siempre y pasamos contra ano coreano eso es coreano boleador uy que gracioso eres muy alto no es bajito no es bajito y que más tiene bolea ojo cuidado con la bolea ojo cuidado con la bolea el drive y demás el smash tampoco es que lo tenga muy del todo fuerza y tal está bastante bien posibilidad de lesión baja estaría guay que se lesionara entre comillas ¿no? vale el drive es mejor de revés curiosamente así que venga vamos a darle y vamos a ver que tal vámonos 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 uff que mal colocaba pablo claro claro fatal fatal se le ve se le ve un poco bajito al tío ¿eh? no se le ve de un 80 se me va afuera vale tenemos que atacar más la bola ¿eh? no le podemos poner ahí un un resto tan fácil abre abre mucho el saque ¿no? joder bueno pues un 40 nada de momento ganando el saque a los felis bueno a los felicianos tampoco felicianos ha perdido hace poquito vale pues muy limpio ¿no? su su servicio vamos a intentar ganar porque si no nos vamos de aquí con muy mal salvador de boca y tampoco es que vale perfecto sacamos el puño para celebrarlo que nos va a costar esto nos va a costar esto yo también sé subir amigo yo también sé subir crack velocidad del golpe ganador 64 kilómetros ¿sabe? cuando hay nadal hace 150 y sin exagera madre mía cuántas redes colega porque estoy apurando mucho vamos a pedirle perdón por las anteriores pero bueno no han no han significado nada realmente vale un cortadete y apretamos ahí vale buenísima abriendo ángulo a tope bien 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 yo también gano lo saque fácil así que tú me dirás igual tenemos que ir qué lástima es que demasiado cerca me he colocado la bola tío igual tenemos que ir al tiebreak quién sabe bueno ojalá que no ojalá que no a ver ojalá primero que gane y si no gano pues mira que vayamos al tiebreak no me importaría pues otro 40 nada ¿sabes? o sea se complica aquí muchísimo esto wow buenísima no me lo creo se me ha ido un poquito y se me ha ido para bien la verdad se me fue para bien vale bien 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 estabas un poco lejos de la bola compañero vamos a ello ¿eh? sin miedo gente oh vámonos qué suerte se le había dejado igual el efecto le ha molestado o algo del cortado pero se le había dejado fácil me ha hecho ahí un un esperepe buen globo apretamos ahí apretamos ahí sí señor ojo cuidado tenemos la ventajita ¿eh? sin miedo ¿sacará otra vez a la T? pues toma qué mamón vámonos pedazo de globo pedazo de globo buscando ahí el revés y no quería abrir mucho tampoco en diagonal porque digo uh espérate que a lo mejor se me va ¿sabes? se me va de profundidad o algo ahí sí que abrimos ángulo un poquito que le cueste un poco más y tenga que agacharse vamos a ello 91 a ver si mejoramos el saque uh flojita madre mía la dejada qué mierda dejada colega eso que es la dejada se ha complicado en este juego o qué pasa buah brutal 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 gran golpe gran inversión vamos a ello vámonos estamos a dos puntos de ganar uah vale muy bien hecho ahí igual hubiese sido mejor un globo ¿no? imagino que un golpe fuerte estaba bastante bien colocado y nosotros estábamos muy centrados igual no podíamos abrir mucho o buscar un paralelo y tal bueno paralelo imposible ¿no? si estábamos centrados ya me entendéis muy mal muy mal muy mal vamos con decisión igual no con tanta igual no con tanta vamos a ello no me lo creo tío a veces no sé por qué hago hago dobles por qué hago dobles no lo sé vamos tampoco sé cómo he hecho eso vale primer punto nuestro vamos a ello estamos en tiebreak a siete si no me equivoco no sube vámonos suavito y preciso suavito y preciso vamos a buscar ahí un poquito ahí está que se tenga que mover y buscarle eso que se vaya al pasillo ¿no? para luego hacerle correr de momento tenemos el mini break así que bien vamos a intentar conservarlo o aumentarlo que cojones uff 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 un pedazo de golpe que he hecho yo un pedazo de golpe que he hecho yo igual debería haber buscado el paralelo como golpe ganador como ahora por ejemplo que no ha sido pero vámonos pero podría haberlo sido ¿no? si lo hubiese hecho mejor o más rápido quizás vale se me queda la red esta tienes que meterla pablito vámonos fuerte ahí fácil vámonos tenemos seis bolas de partido pero porque no podemos tener más ¿sabes? o sea que que si se pudiera tener más las tendríamos vamos a ello bien el error nos tiramos de rodillas y hemos ganado porque el partido nos ha costado hemos estado un poquito tensos también jugamos contra Niculescu esa no es una del Resident Evil se ha hecho muy famosa Niculescu no sé en fin tengo ganas de jugar al Resident Evil 8 me resulta raro decir 8 y no 7 ¿sabes? pero bueno el 7 salió hace ¿cuánto? 3 años 4 muy chulo lo tenéis en el canal por cierto en fin déjate de rollo ya el auspiciador por cierto lo tenemos ¿no? semanas restantes una o sea justito justito ¿no? entiendo aprovechándolo hasta el máximo vale vamos a darle yoga yo que sé ok y vámonos que nos vamos contra el Niculescu este Andrei Niculescu Vicentiu de Vicentiu vale vamos a ello vamos a ello a ver volea nada sacador bueno el servicio está ahí fuerza velocidad tiene bastante velocidad bueno veremos a ver veremos a ver sacamos nosotros primero a ganarlo se ha dicho a ver si podemos ganarlo estaría muy bien eso la verdad vale venga va Pablo mueve esos pies joder mueve esos pies buena buen ángulo buen ángulo sí señor vámonos buen saque buenísima esa brutal fatal esa fatal esa pero lo habíamos hecho bastante bien se nota que es más rapidillo que los demás eso se nota yo también soy rápido colega ya no soy joder ya no soy tan lento como antes todavía me falta velocidad por supuesto para eso estamos jugando challenge o sea que en ese sentido todavía nos falta que mejorar ahí deberíamos haber terminado de subir no bueno subir porque es que ni hemos empezado así que como vamos a terminar algo si no lo hemos empezado uff ay lástima tío que lástima ese era el golpe joder colega esas bolas me joden que flipas esas bolas me joden que flipas pues ojo cuidado que igual nos vamos de aquí nada Pablo te quieres parar cuando vayas a golpear o sea que te estabilizas colega te estabilizas y no veas luego el golpe va a Pekín ha votado doble en serio bueno pues nada 30 sabes 30 vámonos venga vamos 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 a remar se ha dicho joder Pablo acércate colega 40 dos bolas nada no llego bueno pues esto es cero es lo que pasa esto es tenis esto es tenis vale a ver voy a contestar un mensajillo vale a ver continuamos es que cada vez que le doy a la tecla de parar pues es como pulsar enter sabes o pulsar X vale hemos perdido nos toca 12 horas para el viaje y todo el rollo así que que hacemos mejoramos vamos con esto a tope o que ya está da igual vamos a darle auspiciador tu contrato ha finalizado pero espero que me haya dado el dinero y tal por haber llegado a donde he llegado que no lo sé premio mil y pico subimos cuatro puntos aquí diez puntos acá punto en carrera trece ok y vamos a ver como vamos vamos a ver el calendario por supuesto y estamos en la semana 49 que más tenemos por aquí tenemos los vale si por aquí lo podemos hola ah vale el último es este vale pues los vamos a poner hola como 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 challenger ah vale así ahora sí perdón esto sería para que aparecieran todos perfecto a ver lógicamente no podría entrar aquí pero alto para entrar en el cuadro principal directamente entonces probablemente tengas que jugar la clasificación obviamente vamos a jugarlo el open de australia por supuesto y antes de ese torneo quizás jugar algún algún que es que por aquí tampoco tenemos más nada para jugar estamos en la semana 45 nos podemos preparar el open de australia te imaginas que lo ganamos imposible ni de coña lo ganamos pero veremos a ver contra quien podemos jugar no yo creo que vamos a prepararnos el open de australia a tope sintético no vale espero tener más o menos suerte o algo vamos a ello si directamente vamos al open de australia y luego pues veremos que hacemos por aquí que podemos hacer tenemos aquí seguiremos seguiremos con los challenger imagino pero intentaré jugar algún challenger un poquito más importante por así decirlo y que no sea de y hacer posible que sea de cemento pero bueno ya veremos ya veremos de momento vamos a entrenar que vamos mejorando poco a poco las cosas como son sabes o sea mejorar la vamos mejorando vamos a darle aquí a todo bin y pasamos a la siguiente semana guay vamos a darle ahora y vamos a grabar ahí está ahora sí que está grabando y vamos a darle a esto vamos a darle un montonazo de tiempo vamos a darle 16 borbón luego vamos a darle yoga que van a ser 4 horas borbón luego vamos a darle nos quedan todavía 22 horas luego vamos a darle 6 por ejemplo a esto borbón y luego las otras 16 horas podríamos dormir ¿no? un poquito sí ¿no? yo creo que sí yo creo que no lo merecemos viri bim ahora esto lo dejamos aquí y bolea bolea saque ¿no? bolea saque ok perfecto y ahí lo tenemos guardado vale pasamos a la siguiente semana descansamos un poquito todo el rollo lesiones bajo y todo eso está vale bien superficie de momento bueno es normal lenta así que tampoco pasa nada tampoco tenemos otras superficies vamos a darle un poquito al especial por ejemplo vamos a darle ahí 16 horas boom vamos a darle aquí lo del yoga como siempre y vamos a darle aquí descanso unas 12 horas ahí está y la tía siguiente pues ¿qué hacemos? intentamos mejorar ¿qué? intentamos mejorar ¿qué? intentamos mejorar la precisión bim 10 horas a tope todavía nos queda en tranquilidad luego la experiencia esto también habría que mejorarlo así que vamos a darle la mentalidad ahí está bastante bien es que tenemos mucha experiencia realmente vale ¿qué más le podemos dar? vamos a darle ahora entrenamiento vamos a hacer natación de hecho vamos a hacer aquí un guard de hecho vamos a descansar a tope bueno a tope tampoco ¿no? o sea demasiado sería vamos a darle aquí entonces otra vez otra 12 horas y ahora sí que sí descansamos al máximo de más bim vale perfecto pasamos a la siguiente semana semana 49 y ahora sí que sí vamos a guardar esto para dedicarle velocidad entrenamiento de pierna vamos a darle 6 horas vamos a darle vamos a darle también bicicleta otras 6 horas espero mira probabilidad de lesión y y pesas otras 6 horas ojo cuidado vale y ahora vamos a darle lo demás a descansar no tampoco espérate vamos a guardarlo aquí físico vamos a poner y las 24 horas estas que nos quedan vamos a descansar una 12 que sean 16 mejor bribin vamos a darle consistencia aquí vamos a darle 4 y vamos a darle aquí otras 4 perfecto siguiente semana tenemos que recuperarnos vamos a descansar otro poquete 16 horas estamos en la semana número 50 todavía queda así que guay vamos a dedicarle aquí todavía un poquito más vamos a nadar por ejemplo unas 8 horas y bicicleta bicicleta lo hemos hecho creo que no y bicicleta unas 8 horas también y lo demás descanso ok y vamos mejorando poco a poco vale es que el problema es que mientras van mejorando unas las otras se van desgastando también entonces todo todo un poco 50-50 50-50 vale 8 horitas aquí para mejorar todo otras 8 horitas por aquí o 7 para mejorar todo aquí lo mismo otras 7 horitas para mejorar todo vamos a darle 5 horas de yoga y descansar a tope vale perfecto no vamos mal nuevo año te quedan 22 años de juego perfecto no vamos mal no vamos mal semana 52 y nos quedarían dos semanas o una de hecho así que aquí tenemos que asegurarnos ya de tener las cosas más o menos como queremos tenerlas así que vamos a darle a ver aquí lo de la velocidad lo sería entrenamiento de piernas no vale pues le damos vamos a trotar un poco bien y vamos a entrenamiento de piernas también 8 horas vale un poquito más de yoga 4 horas perfecto y ahora que hacemos aquí vamos a terminar con esto a dedicarle por ejemplo 12 horas no son demasiado 8 horas bien yoga unas 2 horas por ejemplo y descansar 14 brubum y ahora si que si ya estaría todo creo yo ah nos queda todavía otra otra no he contado mal vale otra semana más esta es la última ahora si que si esta si que es la última semana así que hay que tener cuidado vamos a darle 6 vamos a darle también 6 vamos a darle aquí también un poquete 7 por ejemplo y todo lo demás para descansar me vale vámonos tienes que ir a la clasificación quieres entrar si entramos y directamente nos largamos jugamos jugamos contra jacksock madre mía empezamos bien bueno jacksock ya sabéis que se hubo un tiempo no se si por 2018 por ahí que nota se salió del cuadro porque no conseguía ganar ningún partido y se salió del ranking gente se salió del ranking así que bueno vamos a ver nosotros que tal lo hacemos vamos a darle bueno esto obviamente no podemos mejorarlo pero esto si podemos darle 12 horitas y trotar y demás también podemos no así que no lo voy a hacer vamos a descansar simplemente y ya estaría prefiero prefiero hacer eso que otra cosa muy bien aquí está jacksock no es rubio pero bueno 191 vale 21 de edad igual este niño de rubio te imaginas vale mejor de un set pero lo que no sé es a cuánto es el este este gran slam la verdad así que vamos a verlo vamos vamos a verlo mierda menos mal que me la he echado al mismo lado sabes buenísima esa buena esa buena esa no llegas vamos no llegabas joder Pablo estate atento por dios buenísima estoy haciendo ahora unas cosas con el móvil y no puedo estar atento al partido vale ya ok venga igual escucháis la vibración del móvil algunas veces pero bueno vamos a ello buena esa hemos mejorado en cuanto a golpes habrá que ver la velocidad de los golpes ganadores y todo eso deberíamos haber ganado un poquito de fuerza un poquito de precisión y todo eso al menos un poquito al final poco a poco las cosas al principio en no sé cuantos meses y demás como que no se nota mucho venga va 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 lo tenemos tenemos aquí el break igual me dejo partidos así más o menos cortitos que bueno no sé buena esa pueda tío que no sé realmente si que guay por cierto la pista y demás que no sé no sé cuántos son de juegos el set tampoco he mirado ahora lo veo ahora lo veo ahora me salgo y lo veo vale perfecto vamos vale bien ahora esto que está guardado vamos a rendirnos continuar después he estado a punto de darle así continuamos después y vamos a verlo esa un set vale ok 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 pues bueno vamos a ir a un set lo que pasa que si yo llego a la o sea si me clasifico voy a ponerlo mucho más largo eso está claro lo pondré no sé si lo pondré a dos sets pero igual lo pongo a un set y a cuatro juegos o por ahí no lo sé ya veremos buena buenísima mejor todavía quería hacer una dejada pero es que creo que las dejadas no me salen tío es el problema a ver si consigo estar en una posición buena de dejada y además tener buenos puntos a favor cosa que no es el momento o sea que buena doble falta que he hecho ahí madre eh eh demasiado lejos de la bola eh aprieta muy fuerte Jack así que a ver o en paralelo ese menos mal iba bastante bastante rápida bueno pues uno iguales es que mira que nos pongan contra Jack Jack Sock manda cojones se me está yendo la perola así que venga va grandísimo saque grandísimo saque me cago en su prima bueno Jack Sock ya sabe que es un buen sacador también así que y tiene muy buena derecha con lo cual el revés no lo recuerdo a dos manos joder pero pero no lo recuerdo como era gran jugador también de dobles muy muy bueno no sé si yo voy a ser número uno la verdad que no no lo recuerdo pero me suena de que sí ¿no? o al menos estuvo muy muy cerca madre mía de la que nos hemos librado ¿eh? de la que nos hemos librado venga vamos a ello o sea he jugado contra Djokovic pero no Novak el otro he jugado también contra Jack Sock que he jugado contra el español no está mal ahí está ahí fácil muy fácil me la ha puesto muy fácil igualamos estaba yo preparado a ver si me hacía un globo y menos mal no me la ha hecho yo sigo ahí con el revés y cuando lo vea claro placa a la derecha que va porque es que su derecha es bastante definitoria ¿sabes? es muy ganadora al menos de momento en este partido aunque ha fallado algunos golpes y tal pero si van dentro van bastante rápidos y con buena rotación revoluciones ¿no? así que de momento nos centramos también de vez en cuando vale bien 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 esto que es esto que es tantos break vamos a ver si ahora ya no nos breakean y a ver si no hacemos doble falta también estaría muy bien no hacer doble falta perfecto vamos venga bien 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 nos alegramos y continuamos uff madre mía menos mal que he seguido atento ¿eh? porque es que el mamón ha llegado ¿sabes? buena carrera que se ha hecho ahí y el bote lo nuestro ha sido bote pronto ¿o no? porque no estoy seguro buena vale 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 bien bien hemos abierto ángulos vale tenemos tres bolas de 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 partido ¿no? entiendo o no no sé si son de partido ¿qué? vamos a intentar hacer una dejada vale sí más o menos o sea la dejada habéis visto ¿no? o sea las dejadas me salen dentro que cabe lo que pasa que no la he hecho muy bien eso para empezar vale cuidado con esa derecha que le da muy muchísima velocidad tío esto es lo que os comentaba tío se la pongo en la derecha y va muy 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 rápida buen saque más buscando el contrapié va hasta allá buena vale perfecto tío he tenido paciencia he tenido paciencia porque ha habido algunas bolas que he dicho puedo hacerle ganador aquí me la puedo jugar con Kinakis ojo que jugamos contra con Kinakis que tiene además una wild card y que ha ganado a Sverev ah no Sverev ha jugado contra One y ha ganado One pero Sverev no sé quién es es el Misha Sverev ese sí el hermano aquí hay muchos hermanos eh vale pues contra Kokinakis Kokinakis le tengo manía o sea es buen chaval me cae bien y tal pero le tengo manía en el topspin en el topspin que no existe en el tenis world tour uno en concreto que es donde estaba le tengo manía tío porque me ganó en en varias rondas y yo que sé tío entonces cada vez que lo veo Tanashi Kokinakis este es porque está demasiado moreno ¿de dónde es? australiano sí es australiano el Kokinakis que yo digo así que pero no me acordaba el nombre vale pues vamos a ello velocidad tal condición muy buena fuerza bastante vale vamos a ello vamos a ver qué pasa venga hasta se me va larga te quiero quiero mejorar el saque tío quiero sacar un poco más fuerte a 160 o algo tío me gustaría llegamos llegamos ay qué lástima era esa era esa o sea el golpe realmente tampoco lo he hecho tan mal vale bien 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 cómo bota la pelota tío cómo se notan las revoluciones por segundo tío cuando bota la pelota vale cuidadito lo ves se nota un huevo tío además si miráis ha ido a 56 revoluciones por segundo que lo pone en la parte izquierda vale de la pantallita veis ahí la velocidad y las revoluciones por segundo que ha obtenido la bola demasiado lento y aquí demasiado mal venga va 30 iguales bien punto gratis me la devuelto buena vale vale ha jugado y se la ha jugado se la ha jugado vamos a ello wow wow vámonos ah tío se me va es que no todavía no estoy bien cerca de la bola y además estoy con con aceleración y todo el rollo y debo todavía parar un poco o eso buena que te voy conociendo ya crack o eso o directamente hacer un golpe más simple más sencillo no golpear quizás tan fuerte buena como acabo de hacer ahora bien jugado bien jugado insistiendo di que si insistiendo eso que dejada es pregunto que dejada es esa eso es una mierda buena claro de milagro sabes se le ha ido de milagro se le ha ido de milagro ah tío buena me ha pillado al final me ha pillado al final tío por muy poquito pero me ha pillado venga va vámonos venga puntos así puntos así quiero vamos a sacarlo otra vez a la derecha vale insistiendo insistiendo bueno se nos va un poquito un poquito dice a punto le doy a alguien nada tío muy buena bro me voy a cagar en todo lo cagable como pierda esto aquí apretamos un poquito más un cortado ese aquí le habría hecho una dejada tío pero no me siento con la con la confianza uff vamos insistimos ahí al revés que no es su fuerte tampoco y el nuestro sí joder colega recuperamos pista y ahora apretamos vamos 38 golpes que se dice pronto me ha favorecido me ha favorecido me ha favorecido esa red la verdad buena no le hemos pillado el contrapié pero sí hemos podido consolidar así que guay bien 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 2-1 2-1 ah tío de verdad muy buena me cago en todo no podemos subir no nos da tiempo a subir bien y además se la ponemos un poco fácil también era a la derecha a su derecha así que ah eso tenemos que hacerlo mejor tenemos que decidir mejor buena buenísima esa ¿por qué no aprietas Pablo bien tenía que haber apretado la primera volea después de ese pequeño remate o casi bandeja madre mía qué suerte he tenido qué suerte he tenido tío a mí mientras las dejar o sea en el padel me pasa lo mismo ¿sabes? que las redes me suelen entrar pero yo creo yo creo que también muchas veces es por mierda es por el efecto tío porque golpeo muy liftado entonces hace que la bola la bola suba que la bola trepe en serio tío fuera de verdad really really en fin vamos a ello ahora estamos un poquito lejos vale bien 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 iguales tenemos todavía oportunidad de ganar el set sin necesidad de jugar un tiebreak vamos a ello con confianza con confianza a ver ese segundo saque o toma confianza no me lo esperaba tan abierto también te digo vale vale pues por tonto Pablo por tonto por tontito buenísima no me lo creí no me lo creía menos mal menos mal menos mal que me pillaba si hubiese entrado no la pillaba yo ni de coña no me lo creo tío maldita red que me la suben siempre por intentar darle un poquito más de velocidad bien venga una tú una yo vamos a ello esta sí ahí está esa se podía apretar un poco más en cuanto a profundidad vamos a ello si hubiese golpeado más preciso igual que aquí buena buena vamos vamos increíble los passing que está intentando hacer o sea por poco no me lo como bien el duelo de paralelos hemos ganado hemos ganado en el duelo de paralelos 5-1 buena uff que mamón que mamón tío la sello muy bajita la bola ahí buen cortado vamos vamos 4 volantes partido vamos a cerrarlo como nos gusta también a nosotros vale sin doble faltas por favor sin doble faltas ya subiremos otro día ya estaría vale pues primera ronda ganada y segunda ronda también ganada ¿no? tercera ronda contra Pella y ha ganado algo ha ganado algo cuartos de final ronda 2 ronda 2 ronda 1 ronda 2 clasificación ronda 3 en roma y en los últimos semanas que ha hecho las últimas semanas aquí cuarto de final y tal contra ah vale había leído granullar no sé por qué vale no sé contra quién pero en la ronda 1 cayó pero ha llegado a la ronda ¿sabes? ha llegado a muchas rondas vale pues partidaco ¿no? partidaco vamos a ello vamos a descansar como siempre yoguita a tope y también lo han puesto bastante moreno 23 1 83 hmm consistencia de drive y de revés bastante alta volea no tan buena igual aquí deberíamos ir nosotros a volear ojo cuidado fuerza no tanta velocidad bien preciso y bueno defensor ¿no? vale perfecto pues vamos a ver vale el saque parece un saque un poco así ¿no? flojillo no era muy fuerte pero si era preciso defensor madre mía pues toma he buscado ahí la dejadita bien vale cuidado con la bola porque igual no va muy rápida pero luego cuando bota se acelera un poco debido al al giro ¿no? vamos bien 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 fuertes venga a ver si podemos romper el servicio y directamente ganar sería eso maravilloso nos estamos haciendo correr ¿eh? y ahora él me hace correr a mí eso es lo que os decía ¿no? que hay que tener cuidado hay que tener cuidado también estamos muy muy profundos en o sea muy cercanos a la línea ay no falles eso a la baseline ¿no? a la línea de de fondo estamos muy pegaditos entonces en angular rápidos y tal nos comemos y no llegamos vale cuidado buena esa bien venga controlando 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 estoy marcando de momento estoy marcando hasta ahora ahí está y buen ángulo buenísimo bien hecho bien hecho vale tranquilidad uy esa línea casi casi pero hemos ganado el resto así que venga toca el servicio lo intentamos sacar un poco y apretamos ahí buenísimo buenísima creía que no me iba a entrar ¿eh? creía que se me quedaba en la red o algo si me ha bajado mucho la bola buena una ha intentado hacer una especie de jada pero no no ha salido por supuesto apretamos al revés vale tranquilidad estamos marcando no pasa nada estamos devolviendo ahora mismo ahí está ahí apretamos un poquito más y ahí ¿qué he hecho, tío? ¿qué he hecho ahí? ¿qué he hecho ahí? ¿qué he hecho ahí? para darle tan mal por favor ¡ay! qué lástima joder venga va 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 pero bueno bien alcanzada la bola mal ejecutado el golpe pero tampoco tan mal me falta un pelín así que venga buenísima esa lo iba lo iba a reventar ahí lo iba a reventar ahí ya hombre por favor vale tranquilidad 30 iguales bien no me lo creo he dudado he dudado tenía que haber sido profunda y ya está tío ahí está uf buena bien venga vamos vale ya he dudado de nuevo uf 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 me estoy poniendo nerviosito venga va tranquilité buena bien 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 buen ángulo buen paralelo buen ángulo otra vez ha recuperado pista el mamón muy rápido dejada ha entrado en cuanto a dejada buenísima en cuanto a dejada ha sido un poco caca las cosas como son porque de hecho no se considera dejada y se me va a tirar lo ha aguantado lo ha aguantado bien bueno lo ha aguantado estupendamente el mamón o sea se ha defendido genial defensor lo es uf 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 wow increíble vamos a pedir perdón por supuesto bien 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 ahí tenemos el nada 30 vamos a ver si podemos otra vez este nuevo romper bien apretado bien apretado la verdad las cosas como son bien apretado ahí buen paralelo no me lo esperaba no me lo esperaba para nada ¿sabes? venga va 30 iguales no ha pasado aquí nada ¿eh? no ha pasado aquí nada bien buena 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 bien joder bien madre mía joder venga va 30-40 lo tenemos tenemos el punto de rotura la bolita la bolita de roturrita buena bien 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 ahí va a apretar ahí tenía que apretar sí o sí buena intenta buscar el contrapié no ha salido pero pero nos ha dado tiempo bien a acercarnos a la red buenísimo vale bien 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 tenemos el 30 nada que no se nos escape como antes de un 30 nada venga tío quería que de adentro quería que era línea por fuera pero bueno yo diría que ha rosado un poquitín pero bueno yo diría que ha que ha rosado un poquitín pero bueno que se le va a hacer guau brutal 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 ese golpe brutal como me la he jugado me cago en panini sabes buen saque vámonos vamos pues ahí está la victoria ok ok que por cierto tendríamos que pillar a un eso clasificado me asustado digo como que tengo que jugar contra otro no no estará estará ni idea italiano ni idea no sé no sé quién más se ha clasificado ahora lo veremos vamos a contratar al siguiente auspiciador por supuesto el cual cuartos de final y todo el rollo así que ok ok 4000 4000 de valor de contrato lo pillamos y vamos allá a ver el tema aquí cuál es el tema es que tenemos que irnos a yoga y pasamos pero antes antes me gustaría ver quién contra bueno no da igual vamos a darle de momento premio ojo del tirón 25 puntos en carrera del tirón vámonos vale estamos contra Roger Vasily está Bolt por aquí que le han dado una Will Karp que jugará contra Bautista a Wood Novak Djokovic sí que está aquí lógicamente hemos tenido suerte porque nos ha tocado un cuadro dentro que cabe que podríamos jugar en tercera ronda contra Djokovic y tan como Dean si no me equivoco o sea primera segunda o no me estoy liando sí primera segunda luego tercera si en tercera ronda jugaríamos contra se supone que contra Djokovic está por aquí Gullvich Verdasco el Colshaber este este Panet bueno 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 está Tsonga que recuerdo de Tsonga que se siente ya viejo normal Isner por aquí el manarino que guay que guay que guay que guay he visto por aquí a esa povalo ah no doble color vale Chardy por ahí eh Chardy este quien es coño es Jeremy ah Jeremy Chardy vale ya que era otro eh Sousa Sousa Brasil ah creía que era portugués eh Thompson también bueno 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 pero vale Murray está aquí es que estoy fijándome dónde estará Nadal y compañía Nadal está aquí claro el segundo Boris que coño ah no Benjamin Becker digo hostia que es esto sabes eh Kukuskin que guay tío Viñolas Pablo Carreño el Raonic Minos Raonic y yo que guay tío David Ferrer y y dónde está dónde está donde está Federer tío Murray está por aquí y Federer porque Federer debería estar no está por iPhone y también va brinca a ver a ver me estoy liando Nadal está aquí que es el segundo el tercero es Murray y el cuarto aquí está Roger Federer vale guay guay como mola como mola esto venga vamos a darle vamos a jugar partido y aquí que hacemos lo jugamos un poquito más vale de momento voy a jugar otro partido igual y ya en el siguiente si lo gano a este este quién es es que no lo conozco el Vaseline este sabes no lo conozco mejor de 5 6 vamos a bajarlo a mejor de 3 7 y vamos a a a ello vamos a ello vamos a ello eh tengo miedo sacador mmm o sea pero a ver a ver estamos tontos o qué es que no lo voy a ganar es que me cago en todo es que no lo voy a ganar a ver el circuito mundial cómo va esto juegos por set ponemos 2 y lo dejamos en 2 y son 2 set si no está bien yo creo que está bien para este partido para el siguiente igual lo aumento a 3 juegos o ya veríamos de momento vamos a sacar para es que este no es nuestro lugar sabes es que no es nuestro lugar no es nuestro lugar pero vamos a intent madre mía nos va a reventar pero vamos a intentar lucharlo o sea a mí las cosas la que ha pillado y la que ha devuelto bueno es que es que esto madre madre chaval y este tío quién es no tengo ni idea de quién es este tío roger vaseline tío no pasa nada estoy sacando otra vez fuerte sin querer pero bueno me ha entrado vaya cortado ¿sabes? vaya cortadete tío que a mí no me achanta nadie ¿sabes? que a mí no me achanta nadie cojones si no podemos ganarle me cago en la puta si no podemos ganarle desde el fondo tendremos que subir ¿no? las cosas como son vamos a continuar aquí otra vez y vamos a intentar pillarle un poquito el dinamismo pero es que claro es un nivel 10 ¿sabes? que ya casi profesional y encima con un matao como yo que tiene no tiene nada él nota que es francés a lo mejor le han puesto mucha más puntuación porque es francés ya me entendéis ¿no? yo creo que aquí hay un poco de tongo pero bueno me siento no sé no sé dejadme en los comentarios si creéis que este partido es un poquito tongo ¿no? pero para mí sí eso sí tenemos que dar nuestro nivel joder camiseta de los cojones que se me ha caído que se me ha caído la cabeza ¿sabes? la tengo detrás en la silla y se me ha caído me he desconcentrado para el globo muy buena ya está ¿qué quieres que te diga? sacamos nosotros primer para que veáis vale a ver si falla tío claro es que sabes cuál es el problema ah tío se me ha ido me cago en su prima el problema es que ya no es solo la dificultad o lo que sea ¿vale? que dentro de la dificultad como veis es asequible el problema es que el jugador en esta dificultad el jugador contrario es muy superior a nosotros y no suele hacer errores no forzados con lo cual ahí tenemos la gran combo la gran dificultad su puta madre venga va relax bien bien venga va tranquilo nosotros hacemos nuestro juego bien buena ahí parando un poquito la bola se pone de derecha se la vamos a dejar para que haga algo de derecha también muy muy flojita vale pues bola de rotura me cago en su prima que no meto el saque tío ahora un globo un globo bueno pues hasta aquí hemos llegado o sea yo creo que juego contra nadal y no es tan complicado sabes vamos a tener que jugar todos los puntos en verdad o sea estos pero es que a ver a sacar es que saca 186 vale ya simplemente eso se nota sabéis que es lo guapo esto está guapísimo en verdad o sea baja aquí a un torno de esto y veis la gente la potencia que tiene que está sacando a 170 180 tío 190 ¿sabes? buena ya esa gilipo como como que fuera tío como que fuera ojo de halcón esa ha sido dentro ha tocado por un pelito uff como la hemos parado bien 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 punto de partido todavía vamos a ver si podemos hacer algo uy me pica el cuello buena vamos con dos cojones con dos cojones gente con dos cojones si perdemos con dos cojones le vamos a regalar o sea le vamos a hacer luchar los golpes o sea que dejada de mierda la dejada la tengo que mejorar porque es que es una basura tenía que haber jugado es que el paralelo también es verdad que la bola estaba cayendo ya muy rápida uff entra entra joder entra tío que estafa en fin lo ha ganado bastante bien el contrario ya está es lo que hay ay señor hora de entrenamiento 36 ah que estoy le ah que me he lesionado que me he lesionado tócatelo 7 días bueno no pasa nada me he lesionado el manguito rotador o algo no imagino con el puto saque de mierda vale 42 siguiente torneo no planificado la verdad que me ha fastidiado porque después de haber pasado la primera ronda y todo el rollo la verdad que molestar me ha molestado lo bueno es que ya podremos jugar partidos más interesantes como bueno 250 entiendo que no por supuesto por supuesto está en rojísimo todo esto pero si nos preparamos quizás para Roland Garros es que la tierra a mi no no me gusta mucho no me gusta mucho a mi la tierra pero bueno vamos a ello vamos a intentar jugar mira aquí ya podemos jugar algo más tampoco no es que tendríamos que claro tendríamos que jugar la clasificación y eso como que prefiero no jugarla ¿sabes? la clasificación me refiero vale pues vamos a continuar donde estamos nosotros en la semana 4 vale semana número 8 por ejemplo podemos intentar irnos a la semana 9 y jugar aquí en cemento ¿no? diría yo en Rusia esa es la semana 10 Pablo pues pues que jugamos en la semana o sea si no para que esperar vamos a jugar en Alemania por ejemplo o en Inglaterra Inglaterra ¿no? que dan un poquito más de dinero y podemos así que venga lo ponemos lo activamos luego vamos a activar el siguiente que va a ser Vietnam no podemos ¿no? que lástima joder podemos irnos a Ecuador el viaje me va a costar caro pero bueno y luego y luego de Ecuador ¿qué hacemos? ya esto sería preparación de tierra bueno de momento está bien ¿qué hacemos? seguimos un poquito más vamos a seguir un poquito más ¿no? que me he quedado con mal sabor de boca vamos a a continuar un poquito más semana 9 ¿vale? hemos aumentado el ranking 41 nada mal 1031 de puestos y tal así que ojo cuidado que nos metemos en el rango de 134 en carrera individual ¿no? y 252 ¿vale? vamos a ver esto un poquito mejor espero que se escuche bien todo espero pero bueno ranking vamos a verlo y estamos en 252 y en el carrera normal y corriente estamos en 134 o sea esto sería el el si viéramos solamente el año ¿sabes? está por aquí el cuarto Federer y Ferrer estará por aquí tío vamos a poner por país Españita nos vamos a ponerlo por el sistema de entradas aquí está y a ver Españita aquí aquí estamos nosotros pero ¿qué pasa con porque en qué año estamos? año ¿qué año es? no sé el año que es pero debería estar Ferrer ¿no? David Ferrer aquí está el número 13 que guay vale pues vámonos de aquí vamos directamente a continuar y vamos a ver qué hacemos ahora ¿no? el asfixiador y todo el rollo ¿vale? calendario creo que podríamos ahora acceder a alguno nuevo ¿no? estamos en este pero quizás no no podemos acceder a ningún otro tío pero ¿por qué no podemos acceder? es que no lo entiendo ¿por qué no podemos acceder a ninguno? o sea si se supone que deberíamos tener el ranking ¿no? o sea entiendo es que no sé es que a veces me lío con esto pero nuestro ranking ¿cuál es? así ranking nos estamos en el 252 252 que no está nada mal y 134 pero bueno 252 que hemos avanzado de puestos 42 ¿no? algo así o sea no al final lo hemos hecho bastante bien las cosas como son al final ha salido todo bastante bien y tendríamos que continuar el challenger nos tenemos que preparar para el el tema de la tierra batida eso está claro vale mira yo que sé vamos a jugar el que tenemos que jugar que es este no no tenemos ningún otro ¿no? a ver semana 9 piripi piripi y este también lo tendríamos vale pues este lo voy a quitar y ya veremos luego porque igual tocaría polvo de ladrillo o yo que sé así que vamos a ello vamos a mejorar la volea y tal vamos a mejorar también esto el mental 12 horas vamos a mejorar esto también otras 12 horas y aquí vamos a dormir otras 12 horas perfecto pasamos a la siguiente semana vamos a darle aquí a ver poco a poco vamos mejorando las cosas como son o sea las cosas como son vamos a darle aquí un poco de físico 24 vamos a darle aquí un poquito de otras 12 horas venga va y aquí a dormir descansar máximo y piripi perfecto siguiente semana semana 7 así que hay que tener aquí ya especial cuidado y vamos a darle aquí 16 horas bien vamos a descansar descansar 8 bien y que hacemos aquí seguimos con con esto con lo mental realmente lo mental no sé muy bien para qué pero bueno no tengo más tiempo que la lío ojo cuidado que la lío ojo cuidado que la lío 6 orillas vamos a descansar vamos a descansar al máximo a tomar por culo ya está vale jugamos contra donde estamos el número 2 deberíamos empezar a ganar Kylie Moon está por aquí y Baena también está por acá o sea que no va a ser tan fácil todo no va a ser tan fácil todo pero venga vamos a ello 12 horitas vamos a mejorar un poquito el servicio vamos a darle 5 horas al servicio y ahora sí que sí descansamos al máximo todo hecho 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 un set inglés y vámonos vámonos me molaría mucho el poder ganar este torneo vale bien fuera volvemos a la normalidad jugando Challenger y a ver si pronto podemos jugar ATP 250 y todo el rollo este año es nuevo así que no sé ya veremos a ver cómo nos vamos moviendo en el ranking y todo el rollo porque como digo sería muy interesante ir a por el Roland Garros obviamente intentar ganar clasificarnos ¿sabes? y aunque no ganemos ni la primera ronda al menos eso ¿no? y yo que sé tío molaría que nos tocara contra Nadal ¿sabes? o contra contra Fede o contra alguien que que mole ¿no? porque nos tocó contra el francés ese tío y el francés nos ha dado un repasito que ni cuidado ¿no? pero también te digo que estaba bastante cheto el colega yo al menos así lo he visto que estaba el nota bastante cheto por supuesto debo ir aumentando todavía más la dificultad aunque de momento la dificultad yo creo que está bastante asequible quizás lo siguiente que deba mejorar pues no sé no sé si sería ponerlo ya en profesional subnivel 1 o directamente yo creo que va a ser el siguiente paso y ya después de eso uff como me ha entrado esa ah tío muy bueno y al siguiente paso no sé si sería ponérmelo más o sea que me tenga que colocar mejor y todo el rollo bien se he cortado que malo ha sido ojo cuidado nada 30 no me gusta nada 30 nada 30 va buenísima buenísimo ese golpe buenísimo ese golpe venga va tan fácil el resto que al final ha apurado demasiado buenísima buenísima aquí yo pido perdón ¿sabes por qué? porque él ha tenido la mala suerte y yo me he aprovechado en esta circunstancia no veo a nadie pedir perdón pero en este caso la red ha sido favorable para mí ¿no? me cago en su prima el karma de los cojones pero yo pido perdón ¿sabes? vale bastante limpio ¿no? ese ese revés vale pues venga primera ronda vamos a por la segunda y vamos a ello contra el español ¿hemos jugado antes con él? sí ¿no? ¿hemos jugado contra él antes? no lo sé no estoy seguro vamos a yoga por ejemplo que esto a lo mejor nos mantiene un poco y tal y vamos a ello creo que jugamos contra él sí 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 jugamos contra él así que vamos a intentar ganarle de nuevo creo que fue nuestro primer partido ¿no? joder vaya saque ¿no? a 170 o sea ¿jugamos contra él o jugamos contra otro? ahora mismo que no caigo porque madre mía ah me ha votado doble tío me ha votado dos veces porque vaya saque que me ha hecho a 170 ¿eh? madre no me lo esperaba vengo restando saque más tranquilito ¿sabes? ¡buah! buenísima esas me encantan no he querido angularla mucho también ¡buah! buenísima buenísima vamos a ello ¡guau tío! hacía tela de tiempo que no jugaba ¿eh? madre mía a ver ese globo ¡guau! buenísima ¿y? ¿me la juego? ¿otro globo? vale mejor el globo este ¡guau! brutal punto del partido sin duda brutal 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 bueno igual que ese ángulo ¿no? si entraba igual que ese ángulo si entraba era claro que me iba a hacer el paralelo me la fue muy mal Pablo ahí muy mal muy mal venga va que no se nos escape vale fuera vamos insistiendo madre mía madre mía ojo que te hace sangre como el puto ruso loco que se dio de leche con la raqueta ¿sabes? buena ahí está bien 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 vámonos ¿eh? lo tenemos tenemos la seguridad tenemos la segurité fuera 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 tenemos la segurité voy a cambiar un poco el saque ¿no? bueno mejor no cambio nada madre mía como se me ha ido digo voy a sacar un poquito la T ostras me ha entrado no me lo esperaba ¿eh? vamos a apretar ahí un poco más y fallo esa la que van tan lentas tío la fallo algunas veces tío ah que coraje que coraje que cordaje estaría bien decir eso en vez de que coraje que cordaje ya en plan como enfermo del tenis hola enfermos tenis ¿qué tal estáis? ¿os habéis tomado las pastillitas? ¿os habéis puesto los overgrip? vale bien tenemos la ventajita vamos a ello bueno fácil ok ok vale pues venga seguimos aquí contra albot albot rato albot no no me suena hay otro que se que es al es parecido bolt ¿no? es bolt que es ¿de dónde es? ¿de dónde es tío? este tipo dura pero bueno no sé ahora mismo quién es ¿de dónde es la nacionalidad? no sé si es inglés creo que es norteamericano creo pero puede ser también australiano quizás pero yo creo es que no lo sé no estoy seguro de una de esas tres vamos a descansar no vamos con yoga top venga venga vamos contra el albot este moldavia ok y venga vamos a ello vamos a ello no sé en qué ronda estamos ya pero no sé si quedarán dos partidos para la final o quedará uno no sé si estos son semifinales la verdad vale esto es pista dura ¿no? no es moqueta vale buena y punto para nosotros venga va vámonos iguales buen saque perfecto fácil no he querido golpear fuerte porque no lo veía tampoco necesario al río he querido golpear más seguro que otra cosa buena ¿por qué se me va a la derecha si he apuntado a o sea ¿por qué se me ha ido al pasillo de la izquierda si he apuntado a la derecha tío la de y yo la dejada la quiero claro pero es que como no hago dejada tampoco la puedo mejorar porque no basta solo con entrenarla vale pues vamos a intentar hacer más dejadas tío aunque no me entren aunque no me entren bien al menos que me entren voy a intentar tirarlas al centro y todo el rollo y las dejadas que sean más o menos fáciles también te digo o sea si me mete un un raquetazo pues igual no puedo ir a por ella y hacerle una dejada ¿no? como mesa nada me ha pillado el mamón me pisó no mierda he dudado tío iba a ser una dejada pero botaba muy profunda y no y obviamente una dejada de esa forma era era vamos imposible prácticamente ¿no? bien apretado muy bien muy bien hecho muy bien hecho muy bien hecho pero me cago en todo lo que hable vamos a dejarnos de tontería vale derecha mal Pablo derecha mal buena bien vale tenemos el 15 tenemos que ganar dos juegos todavía ¿eh? tenemos que ganar dos juegos todavía de verdad ¿cómo se me va, tío? ¿cómo se me va eso, colega? perfecto no sabía que el muñeco le iba a dar si no hubiese intentado hacer un paralelo para practicarlo más que nada fuera vámonos ¿a dónde va la bola? ¿veis? ¿a dónde va la bola? en una dejada tío o sea ¿qué cojones? eh vale vale ahora lo ha tocado ahí viene ese paralelo por hacer la dejada de mierda tío buen saque la T buen saque también eh increíble saque maravilloso joder colega vale vale va, 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 va vámonos ¿eh? ¿buena? buenísima uff buenísima vale vamos a intentar ahora ganar ya directamente sin tener que cuarta y break ni nada y vamos a ver cómo vamos vale vale cuidado con su derecha cuidado con su derecha le hemos pillado el contrapié ahí completamente no se lo ha esperado hay que tener mucho cuidado con su derecha tío saque a 129 tío venga venga va red 120 tiene miedo tiene miedo lo vamos a machacar aquí vamos un buen golpe ahí potente a 120 kilómetros hora nuestro golpe más fuerte que su saque joder me mete ahí un maldito ace ¿sabes? coraje no mierda tío qué mierda a bota doble de verdad de verdad venga tío a ver si podemos apretar aquí otra vez madre mía qué profunda había sido esa bola tío venga va 40 iguales parece que el lado de la ventaja lo gano pero el lado de iguales se me resiste bien ahora pasar a lo opuesto ¿sabes? ¿qué hemos dicho Pablo? ¿qué hemos dicho de...? ahí está ahí está inteligente bien claro que habíamos dicho de la derecha hombre por favor trabaglia este sí que lo conozco un poquito vale semifinal semifinal y luego final y luego final ¿contra quién jugaremos la final? pues no lo he visto tío no lo he visto pero venga vamos a ello dos horitas ya de vídeo boleador y vamos a darle con paralelo dentro que cabe a ver no es muy alto seguimos insistiendo y ya estaría vale cuidadito con este tío vale cuidadito que nos elimina o sea simplemente digo vale saca flojo ha sacado aquí al menos flojo hay que quedarse con el saque porque si va a subir que podía haber subido ahí buena buenísima demasiado no quería ponerla tanto pero bien pero bien si se me hubiese ido fuera me estaría cagando en panini 24 veces ¿sabes? pero mira no me esperaba que subiera tío con esa mierda de saque ¿sabes? no 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 muy mal colocado muy mal colocado muy 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 mal colocado venga va vale atento atento porque igual hace una basura de saque y sube también y tenemos toda la oportunidad de hacer algo algún golpe ganador o lo que sea muchos cortados vale este no ahí está me lo ha dejado a huevo me aplaude pero el error ha sido tuyo amigo venga vamos a ello buen ángulo me cago en todo lo que hable ¿sabes? buenísima me la he jugado y fuera vámonos me la he jugado me la he jugado y la mía creo que entraba al final vaya dos golpes que he hecho vamos no no lo ha alcanzado bien vale ya sabéis que cuando alguien está en la red lo mejor que lo suyo buena y que lástima lo suyo es golpear fuerte lo suyo golpear fuerte ya está se me complican eh los tíos estos se me complican mucho ah tío era buena esa o golpeáis muy fuerte vale o golpeáis flojito pero muy muy angulado claro un globo vamos va y yo esto es un problema que el nota este suba es un problema realmente así que mira le subo yo y ya estaría así no me sube si le subo yo no me sube ¿no? lo ves es que me ha acojonado tío me he quedado mirándole y no he me ha acojonado tío me ha acojonado porque está loco subiendo todo el rato lo ves subí aquí otra vez eh intenta sacarlo buena no ¿qué haces? colócate primero termina de dar el pasito de ajuste y ya golpeas subnormal no todo a la vez que por eso se me ha ido a la derecha pero bueno no pasa nada buena y yo me está poniendo nervioso no lo siguiente ¿sabes? el tonto nabo este ya iba a subir de nuevo ya iba a subir de nuevo el nota este está loco y ya está pilla esa crack sí, sí pilla esa crack pero esto buenísima Pablo no ha terminado no ha terminado esto todavía no ha terminado bien a ver si lo podemos pillar guay a ver si ahora no sé si nos viene de derecha a lo mejor le buscamos el paralelo lo hemos buscado bien mira para que subas tonto para que subas espérate que ahora me remonta uff no bueno todavía tenemos dos bolas bien 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 parece que se le dificulta más el revés parece que se le dificulta un poquito más al revés perfecto el nota está loco tío el nota está loco tío muy fácil y no se me ha ido tan bien de milagro asustar me asusta las cosas como son fácil vale he aprovechado para sacar un poquito más flojo para poder llegar mejor a la red porque si saco más fuerte el problema que tiene también el nota uff ni de coña tío me ha pillado ahí a contrapié buena y no he tenido huevos de subirme vale madre mía que nervioso me pongo vale jugamos contra rati watana ni idea de taití o de donde coño es de tailandia me imagino ok no se quien eres no se quien eres el sankai rati watana madre mía tailandés muy buena potencia y consistencia de drive por lo demás todo más o menos normal buena volea dentro que cabe así que vamos a ello podríamos intentar jugar un torneo de estos que van que son simulados oh oh que me he quedado pensando en plan globo golpe fuerte no se que y estaba mal colocado sabes y no me he movido ah estamos en la final por cierto y esa dos set buena 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 que mal vale ojo cuidado vamos a intentar ganarlo por supuesto ah cachis me cachis me cachis bien vamos buena vale suave buenos globos que metemos y otra vez otra vez ha votado tío metemos buenos globos eso eso es la verdad vamos vamos ahí hemos aumentado un poquito el defectillo nosotros y no lo ha podido controlar tan bien como las cosas como son o en paralelo y se le va a tomar por cul bota y lo reventaría luego sigue centrado venga de momento mantenemos el 30 a ver si podemos llegar al 40 ay era bastante fácil tío le falta el juego que el compi o sea el tenista se dé o sea se gira un poco más se posiciona un poco mejor porque creo que ya no es fallo mío o sea girarse un poco los pies sobre todo me refiero vale guay bien 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 uno iguales venga va dos juegos más fuera por muy poquito y vamos a ello ay he intentado apretar un poco ya desde el principio rati guatana se llama el tío ahí saca un poquito más fuerte buscamos el paralelo he intentado hacer una especie de dejada ¿no? algo así en volea que no le ha salido nada bien en cambio el saque sí el saque bastante bien mira que está salgando a 150 comparado con el el de el open de australia que era ciento ciento ochenta ciento setenta brutal ¿eh? cómo se nota tío cómo se nota el saque joder vamos 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 a intentar dificultarlo un poco vamos a ello vamos a ello menos mal tío porque obviamente me la había me la habría comido o sea hemos tenido toda la lucky qué golpe más malo a volver a empezar buena al final se acerca bien a red el mamón porque mi golpe mi golpe han sido bastante lamentables pero al final ha fallado bien 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 joder qué coraje me da eso tío me ha faltado frenar mucho lo que pasa es que tengo miedo del paralelo ya sabes que es la vamos le cuesta no sé esa derecha como que le cuesta devolverla o eso o soy yo se le suele ir mucho vamos a utilizar esa estrategia si es que se puede llamar así como se me ha ido cañote o qué se me ha ido muchísimo venga vamos a ello buena buenísima quemamos quemamos ahora ha tenido la suerte qué quiero que te diga ahora ha tenido la suerte no me gustaría jugar un tiebreak ay madre mía Menos mal, tío Menos mal Porque estamos golpeando fuerte Dentro que cabe, tío Pero me gustaría jugar Hacer golpes más precisos Pero entre que no hay tiempo Etcétera y tal Se complica muchísimo A ver si no hago doble falta ahora Bien A ver, ¿ese golpe lo pilla? No, lo pilla bien Vale, vale, vale O sea, que... Ok Vamos a por el segundo set Y vamos a ver si lo podemos ganar también Y si no lo ganamos No sé si hay tiebreak a 7 O super tiebreak O incluso se juega otro... Otro set La verdad es que no lo sé Buenísima Me bota doble, tío Ahí no sé qué hacer, ¿sabes? Me bota doble, tío No llego rápido No llego rápido Vale, fácil Vale, vale Vamos a intentar eso Moverlo un poco Que a lo mejor Tampoco se le da tan bien Lo que pasa es que también es verdad Que hemos sido bastante Precisos No me ha subido Podría haber subido Pero... Me cago en todo Venga, va, 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 va Hola, chaval Cómo se me ha ido esa, ¿eh? Este juego ya ha complicado ganarlo Vámonos Ah, el nota Si sube, pues que suba Vamos a intentar buscar los paralelos Hijo de Fruta, chaval Vaya lucky Que ha tenido ahí, ¿eh? Vaya lucky Que ha tenido ahí Vale Vale, el 15 Para nosotros Buenísima 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 Venga, va Se nos quedó Muy abajo Como es el contrapío Un poco Coraje, ¿eh? Qué coraje, tío Por muy poquito Por muy poquito Bueno, venga, va Buena esa Buenísima Buenísima esa Brutal, ¿eh? Brutal esa La que se acabó ahí Bestial Bestial Vámonos El 40-15 Esa la suele fallar Esa la suele fallar Vámonos Uno iguales Seguimos Luchando Remando Tenemos que ganar nuestro saque obligatorio Y el suyo Y el suyo Si lo ganamos Pues mejor que mejor, ¿no? Buen globo Muy buen globo Muy, muy buen globo Sí, señor Bien Golpes fuertes Golpes fuertes Que dude entre pillarla o no pillarla Y que ese tiempo Sea el final esencial Vámonos Tengo bastante estrés yo, ¿eh? No sé si es estrés Vale Tranquilidad Buenísimo globo ese Tranquilidad Con contacto Contacto Madre mía Brutalísimo Brutalísimo La verdad Buah, chaval Está el nota Está out Está fuera el colega, ¿eh? Venga, va Buena esa Madre mía Madre mía, tú Lo he intentado Lo he buscado Así que mira Ha salido Igual no buscaba tan la línea ¿Sabes? O sea, la línea la buscaba Pero no por fuera Buena Perfecto Vale, ok Primer torneo ganado Bueno, pues no lo sé Bueno, pues no lo sé No sé si es el primer torneo ganado Pero Contento Bono del auspiciador 1700 Me van a hacer falta muchos bonos Para recuperar Para recuperarnos Vale, vamos a darle a descanso Ok Pim, pam Finalizamos Felicidades Has alcanzado el top 200 Genial Y ahí vamos a Isner Ranking más 77 Nos ponemos en 194 75 puntos de carrera Como es lógico Guay A ver si jugamos ya los Challenger Estos más potentes Que son 125 puntos Y nos habría dado ellos 50 puntos más ¿Sabes? Premium 4.500 Bueno, y de dinero ya No sé si es el doble La verdad que eso ya no lo sé Bastante más Fijaos 40.000 Pero eso también ha sido En gran parte Gracias al Open de Australia Así que Ok Volvemos Y Vemos ahora Qué pasa aquí A ver Qué tenemos Tenemos lo siguiente Tenemos que Ahora Lo vamos a dejar ya aquí Por supuesto Estos horas y media Está más que bien Estamos en la semana Número 10 Y se supone Que debería ya poder Jugar Casi todos los Challenger Al menos Los de nivel 2 Están aquí para jugarse Y los de nivel 3 Todavía no Todavía me falta algo No sé muy bien por qué Y por supuesto Los ATP 250 Pues todavía nada Todavía nada Los ATP 250 Bueno No sé por qué Lo de los ATP 250 Igual En el próximo año Si pueda ya jugarlos No sé muy bien Por qué No puedo jugarlos ¿Sabes? Pero en fin Vamos a ver el ranking Como digo Estamos ya En el top 200 194 Más 77 Posiciones No están nada mal Y Joder Está bastante bien ¿Sabes? Mira Dustin Brown Qué grande Está justo delante nuestra Con 29 años Creía que era mucho más joven O sea Estamos en el año ¿En qué año estamos? Porque estamos en el ¿Qué? ¿2015? ¿2013? Que no lo sé No lo sé No sé en el En el año que estamos Aquí en el juego Al principio del juego Me lo ha puesto Porque como hemos terminado el año Pero Ah mira aquí 2014 2014 Vale Pues hemos hecho Hemos ganado tío Hemos ganado un torneo Bien Bien En este chalmier Hicimos cuartos de final En este también Hicimos cuartos de final Muchos cuartos de final Muchos muchos cuartos de final Dos De hecho no O tres No está mal Pero siempre nos hemos quedado ahí Cuartos de final Nunca hemos jugado una final Porque me acordaría De que son a dos sets Lo cual pues Mira Está guay Vale El siguiente torneo Entonces ¿Qué jugaríamos? Jugaríamos Challenger Todavía no puedo ir Por ejemplo A Sunrise El cual Sí que podemos ir a Vietnam Pero Demasiado pronto Así que Nos iríamos por ejemplo A Estados Unidos Sí Aquí Jugaríamos esta Y luego Yo iría Valencia Pero que California o algo Madre mía No sé si jugaríamos El siguiente torneo Que sería en la semana 15 Sería demasiado precipitado Yo creo que no Yo creo que lo suyo sería Vamos a ver también El tema de De En qué semana Porque no controlo De las semanas Tío No sé cuándo es Roland Garros Vale Aquí está En la semana 22 Vamos a ponerlo ya Aquí como ok Obviamente Obviamente Y también Vamos a poner Wimbledon Es que claro Wimbledon En cuanto Terminemos Vamos a poner también El de USA Por aquí Tiene que estar ¿Dónde estás? Bueno El de El Open de Australia Lo podemos poner ya Perfecto En la ronda 1 Caímos Pero muy bien Y como decía Compadre Emerson No Debería estar Más atrás Ah mira Aquí está Lo ponemos también Vale 10 millones Madre mía Brutalísimo Vale Pues Objetivos Objetivos para el próximo capítulo Que ya veremos si será en directo o no Jugar los tres grandes LAN Intentar llegar a la ronda 1 Que estaría muy bien La verdad Llegar en ambos a la ronda 1 Y si llegamos a una segunda ronda Pues mejor que mejor El polvo ladrillo no se nos da bien Igual deberíamos acondicionarnos un poco Tenemos jale por aquí ¿Por qué tenemos jale aquí? Ah porque ya me lo he pasado ¿Dónde está? Espérate Espérate Que se me ha ido la olla Claro Vale Esto Ah cojones Se me está yendo la flapa Perdonad A ver ¿Estamos en qué semana estamos? Estamos en la semana 10 Vale Pues Deberíamos jugar un poquito Polvo de ladrillo Yo creo Por ejemplo Podríamos jugar El de 75.000 Este de aquí ¿No? Este lo vamos a jugar Que es la semana 14 Vale Después de la semana 14 Vamos a esperar Unas cuantas semanas A la semana A la semana A la semana A la semana 22 18 A la semana 18 ¿No? Deberíamos Esperar a la semana 18 E intentar jugar Este de aquí Lo que pasa Que este de aquí Lógicamente Tendría que jugar La clasificación Y no es plan No es plan Tío Bueno Todo dependerá Al fin y al cabo Todo va a depender A ver Voy a quitar esto Que me estoy rayando ¿Sabes? Todo dependerá De lo que hagamos Porque estamos en la semana 10 Y son 3 semanas Tal Vale O sea La siguiente semana Será la semana 14 En cuanto la juguemos Será la semana 15 Y no podemos jugar Hasta la semana 18 19 Que será ladrillo ¿Nos ponemos aquí en Túnez? Venga Vamos a ponerlo Yo que sé Semana 18 Luego descansaremos Hasta la semana 22 ¿No? Porque se supone Que la semana 22 Sería el Roland Garros Y de hecho Antes de la semana 22 Tendríamos que presentarnos Porque nosotros Nos tenemos que Presentar a la previa A las clasificaciones Así que yo creo Yo creo que más o menos Está bien Al fin y al cabo Daría tiempo Y todo el rollo La dejada Por supuesto Hay que Hay que mejorarla Considerablemente Me gustaría Al menos Y no sé Si debería Jugar esta O jugar Directamente Esta en Italia Vamos a irnos A Italia Si vamos a jugar Este Challenger Mejor Porque es que Me veo Que no vamos A tener tiempo Porque a ver Si nosotros Acabamos de jugar ¿Vale? Nosotros hemos jugado Ahora mismo El ex-torneo ¿Vale? El de Inglaterra Lo hemos ganado Manchester De puta madre Pero El tema es el siguiente El tema es que Justamente cuando lo ganamos Luego Estamos en la semana 10 Que obviamente No podemos jugar Porque es muy tarde Tampoco la 11 La 12 tampoco Y la 13 tampoco Son 4 semanas O sea O sea Que si son 4 semanas Nosotros cuando juguemos En la semana 14 Tendríamos que contar Sin contar la 14 Por supuesto 4 O sea 5 en verdad ¿No? 1 2 3 Y 4 No podríamos jugar Hasta la semana 19 La cual Pues ya me he colocado esto Claro Es que no Es que en verdad No Es que en verdad No Es que en verdad No deberíamos ir Ni a por Estados Unidos Los tronco En verdad No deberíamos ir Ni a por Estados Unidos Pero bueno Da igual Vamos a Intentarlo Yo que sé Es que deberíamos ir A por una Por ejemplo En la de México Podríamos ir A por la de México Vamos a ir A la de México Tío ¿Qué cojones? Cancelar Sí, sí, sí La de México Lo veo bien En la semana 15 No está bastante tiempo Tenemos 5 semanas O sea que bastante guay Aquí se pueden ir mejorando cosas El drop shop Como veis ahora Hay un poco de margen de mejora Vale Guay Lo podemos dejar justo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Vamos a guardarlo Guardo por aquí Y guardo por aquí también Y ya estamos en el año 2014 Como veis esto es que se guarda automáticamente En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Madre mía Dos horas y media justo Adiós Bueno justo justo Todavía faltan unos segundos Las cosas como son Bueno dejadme en los comentarios No sé que os ha parecido el vídeo Que os gustaría ver Y demás También sabéis Que tenéis el Discord De tenis abajo En la descripción Donde hablamos de diferentes juegos de tenis Y también de la vida real De tenistas Así que nada Un saludo Y hasta más verlo Adiós